Muy buenos días. El día de hoy es domingo y es un tiempo muy especial para escuchar la palabra, pero para escucharla todos juntos en la iglesia y también es domingo. Es un día muy especial para recibir el sacramento de la Eucaristía. El día de hoy el evangelio es un evangelio que me gusta mucho y siempre que lo medito parece que llego a la misma idea y a la misma idea y aunque ciertamente he dado clases sobre este evangelio y son miles de aplicaciones que podemos dar, cuando lo trato de meditar es como si Dios me dijera lo mismo para que no lo olvide, pues parece que con mucha frecuencia llego a olvidar lo que Dios me dice en este evangelio. Hoy quiero compartírtelo, pero quisiera que tú también te hicieras algunas preguntas para que pudiéramos saborearlo y más que eso, para que pudiéramos llevarlo a la práctica. Porque viviendo el evangelio es cuando nosotros encontramos la vida que Jesús viene a darnos. Dice así el evangelio. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó, Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús, ¿qué signo vas a realizar tú para que la veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó, Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Es mucho que decir, es la continuación de la multiplicación de los panes, y sabemos que la gente está buscando a Jesús. Claro, ¿quién no va a buscar a Jesús si les da alimento? Pero fíjate bien la respuesta que Jesús les da. Yo les aseguro que ustedes me andan buscando, no por los signos que ven, no porque creen en mí, sino porque comieron y se saciaron. Seguramente que quizás Jesús el día de hoy no solamente repartiera pan. Es muy posible que en aquel entonces la única meta que las personas tenían era comer, era buscar pan. El día de hoy buscamos otras cosas, como tener una casa, como tener un carro, como tener una seguridad, como tener una pensión, un celular, una computadora. A veces la comida ya no es únicamente la opción más importante, sino que ya el día de hoy hemos tenido tantas otras cosas que llamamos primarias, de las cuales no pudiéramos vivir, que es algo absurdo, pero a veces se entiende. El estudiante necesita libros, necesita computadora, necesita acceso a internet, necesita... Cuando antes lo único que se necesitaba era un gran deseo. Pero volvamos al tema principal. Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez tú te has esforzado mucho por conseguir algo y que lo hayas conseguido? ¿Cómo te sentiste cuando conseguiste aquello por lo cual te estuviste esforzando? Llámese, por ejemplo, un título de la universidad o de la preparatoria. Llámese, por ejemplo, cuando estuviste ahorrando mucho para comprar tu primer celular, tu primer computadora. Cuando estuviste ahorrando mucho para poder comprar tu primer carro. ¿Qué sentimientos tuviste cuando te dieron las llaves de tu casa, de tu primer casa, que fue fruto de tu esfuerzo, de tu trabajo? Seguramente que hay una gran satisfacción y es bueno sentirlo. Pero, ¿qué sucede después? ¿Qué hay después de algunos días de estar contemplando el título en la pared o cuando tienes que reemplazar el celular o cuando el carro ya te empezó a fallar o cuando te das cuenta que la casa no es lo que hace el hogar? ¿Qué es lo que sucede después cuando te ves en la necesidad de tener que empezar otra vez desde cero para tener otra meta o poder conseguir ahora aquel producto que se te está vendiendo como maravilloso? O peor aún, ¿te ha sucedido que te esforzaste mucho y compraste algo y creíste que aprovechaste la oferta cuando unos días después cuando te diste cuenta que había otras opciones mejor que las que habías que la que escogiste? Seguramente que esas experiencias a todos nosotros nos van llenando como de una insatisfacción. Aunque comas hasta saciarte, después vas a tener hambre. Porque las cosas de aquí de la tierra son finitas, son perecederas y es ahí donde Jesús está poniendo el énfasis en este evangelio. No vivan, no se esfuercen solamente por las cosas que se acaban. Más bien busquen las cosas del cielo, las cosas que te llevan a la vida eterna, el pan de la vida eterna. Busca más bien el pan de la vida eterna, la casa en la patria celestial, el vehículo que te va a llevar a Dios. Busca más bien tener una comunión y un diálogo íntimo con Dios, que solamente cosas tecnológicas que el día de hoy están a la vanguardia y en tres meses ya son obsoletas. Porque si tu corazón solamente se enfoca en cosas de aquí de la tierra, es como si estuvieras continuamente brincando clavados. Te esforzaste por conseguir algo y después te lanzas al precipicio a darte cuenta que no era lo que tú creías que era, o perdió el valor, o se devaluó, o simplemente ya no es la tecnología que estaba a la punta. Solamente Jesús. Y la gente yo creo que al estar buscando a Jesús ya empezaban a dialogar. ¿Será él el Mesías? ¿Será él el que nos, el profeta prometido, el que nos va a liberar? Porque cuando Jesús da esa indicación, no obren por el pan perecedero, sino por el pan del cielo. Le preguntan sobre la obra de Dios y le preguntan sobre el signo y dice, nuestros padres nos dieron maná. O sea, dieron el maná en el desierto. Nuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Qué obra haces tú para que creamos en ti? Es decir, aquella multiplicación de los panes en la mente de toda esa persona recordó aquel pasaje cuando comieron los padres, sus padres, el maná en el desierto y ahora estaban comiendo el pan de Jesús. Pero Jesús les dice, obren por el pan más, más importante, el de la vida eterna. Nosotros nos hemos preparado mucho para estudiar, para comprar un carro, un teléfono, una computadora, una casa. Nos hemos preparado mucho, pero ¿qué tanto nos hemos preparado para la vida eterna? ¿Qué tanto nos hemos preparado para creer en Jesús y creerle a él? Porque si le creemos a él, nunca quedaremos decepcionados, nunca quedaremos defraudados, nunca nos van a lastimar. A veces creemos más en un comercial de la televisión cuando nos vende un producto. Creemos más en un político, en un amigo, en promesas de un amante falso, qué sé yo, que en lo que Dios nos dice, que su palabra es verdadera, que su palabra nunca falla. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Y más adelante va a hablar en este evangelio y lo vamos a explicar directamente con la eucaristía. Si nosotros supiéramos quién es Dios y todo lo que puede hacer por nosotros, no nos quedaríamos solamente pidiendo cosas baratijas. No le pediríamos a Jesús solamente un milagro de aquí de la tierra, sino que buscaríamos el milagro más grande. Él, la vida eterna. ¿Para qué pedirle a Jesús que nos sane el cuerpo material si pudiéramos pedirle que nos sanara completamente? Digo, no solamente le pidas tu salud física, pídele disfrutar la vida eterna. Eso es mucho más. Y es aquí donde Jesús pone ese énfasis y la pregunta sería, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podremos darnos cuenta que el único quien puede saciar nuestro corazón es Jesús? Así que, ¿cuántas experiencias más de decepción tendremos que pasar para que podamos sacudir a Jesús y decirle, ya no me des, ya no busco pan de la tierra, ya no busco las cosas de la tierra. Lo que busco es el agua viva que tú das, que hará que de mi interior broten ríos de agua viva. Lo que busco es el pan de vida, que hará que yo tenga comunión contigo. Lo que busco es a ti y no solamente tus regalos o tus milagros, sino a ti. El que tiene al Hijo lo tiene todo. El que tiene a Jesús, el que le crea a Jesús jamás quedará decepcionado. Así que si algo podemos pensar de este evangelio sería eso. Creámosle a Jesús. Dejemos de buscar las cosas de la tierra que se van a acabar, que van a perecer para empezar a buscar las cosas del cielo. Dejemos de esforzarnos por huir de la muerte cuando lo que tenemos que hacer es acercarnos a la vida y la vida eterna. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios de la plenitud, el Dios de la gracia, el Dios, el único que nos puede dar la vida eterna y lo que más estamos buscando, que sea Él que colme todas nuestras aspiraciones y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hace muchos años, muchos años vi un comercial de España que consistía en no creerle todo lo que dice la publicidad, no creer todos los comerciales. A pesar de que era un comercial, trataba de hacer conciencia en el espectador para no caer en las garras de la mercadotecnia. Y en aquel comercial hay una señora que está viendo unas cajas de galletas en un supermercado y se acerca uno de los vendedores y le pregunta, ¿necesita ayuda? Y la señora baja la caja de galletas y le dice a él, estas son las galletas que anuncian que me voy a levantar en un día soleado con mucha energía y correré las cortinas de terciopelo que no tengo para después bajar y ver a toda una familia reunida desayunando en paz con un jugo de naranja que no me gusta y después salir y pasear un perro que tampoco tengo por una ciudad muy bonita para que yo después al saborear esta galleta tenga la energía que necesito. Y mientras describía todo eso se veían escenas de lo que hacía la galleta. Y el vendedor se le queda viendo y le dice, no, esa es solamente una galleta. Y la señora agarra la caja y dice, qué bueno, porque lo único que buscaba era una galleta. ¿Qué es lo que tú buscas en las cosas de la tierra? Solo cosas de la tierra. Si estás buscando cosas eternas, si estás buscando amor, si estás buscando paz, si estás buscando libertad, si estás buscando seguridad, entonces no lo busques en cosas que no lo tienen, porque el único que te puede dar esto es Dios. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que tengas un excelente domingo.